Nos encontramos hoy en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el stand de la Tadeo con un personaje muy especial, docente, escritor y poeta, él es John Torres. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias Carolina, muy amables. Bueno, sabemos que fuiste docente durante un tiempo, ¿en qué momento surge esa pasión por la escritura y comenzar a lanzar los libros? Bueno, en realidad ha sido una labor simultánea, paralela a mi actividad como docente. Durante toda mi vida docente viene publicando libros en el ámbito de la poesía, de la narrativa. Eso ya hace mucho tiempo, es decir, yo tengo, voy a cumplir cerca de 20 y tantos años en la docencia y en la literatura un poco más, porque en realidad mis primeros textos, mis primeras publicaciones, y los primeros reconocimientos vinieron hace más de 25 años. Pero hasta ahora, digamos en los últimos tiempos, he retomado la narrativa en particular y más en particular todavía la narrativa para niños. Y bueno, esa es la razón por la que estoy en este año aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¿Y qué se siente haber ganado el premio a la literatura infantil? Bueno, es un reconocimiento muy importante, porque el premio Barco de Vapor que da la Fundación SM y la Biblioteca Luis Ángel Arango, es el premio a literatura infantil más importante que hay en ese género aquí en el país, en Latinoamérica, en Hispanoamérica mejor. Y es una entrada por la puerta grande, digamos, a literatura infantil en letra española. Es un orgullo tremendo haber conseguido el premio. En realidad no es fácil. Se están produciendo muchísimos escritores, muchísimas personas están trabajando en literatura infantil, pero cosas como el premio de Barco de Vapor va cualificando el trabajo. Hay excelentísimos escritores, hay escritores muy nuevos y otros ya consagrados en el ámbito de letras para niños. Sin embargo, no son muchos en realidad. Hay muchísimo que hacer todavía, es un espacio todavía por fundar. Y bueno, estamos en eso. Es algo maravilloso escribir para niños. ¿Y qué es lo que más te inspira a la hora de escribir literatura para niños? Bueno, básicamente, los niños. Los niños son lo que más me inspira. Su vida, observarlos, mi vida como niño también. El niño que soy todavía y el que somos todavía los adultos, es motivo de inspiración también. Pareciera a veces que a medida que crecemos dejamos la infancia como relegada a la memoria. Y no es así. Uno no termina jamás de ser niño. Uno se sorprende muchas veces. Uno reacciona de manera espontánea. Uno inventa cosas. Uno es fantasioso. Uno cree asuntos. En fin, uno es un niño todavía. Es decir, esa edad, entre comillas, adulta, no termina por alcanzarse jamás. En cambio, la niñez permanece todo el tiempo. Y bueno, eso es lo que me inspira. Mis hijos, los hijos de mis familiares, los niños que observo, los niños con los que trabajo en los talleres de lectura y de literatura. Porque de todas maneras mi trabajo docente se ha ido inclinando ahora hacia la formación de lectores niños. Y entonces también el contacto con ellos es inspiradorcísimo, muy inspirador. Uno comprende sus realidades, sus inquietudes, sus dilemas existenciales. Porque a uno le parece que los niños, por ser niños, no se ven enfrentados a profundos dilemas existenciales. Y así es. Ellos tienen que enfrentarse todos los días con cosas que no comprenden para nada. Y resolverlas a veces de la mano de su intuición, de su imaginación, de su parecer. Y bueno, todo eso es motivo e inspiración para la literatura, para ellos mismos. ¿Y de dónde surge el nombre de tu última obra? Por favor, no le dan este libro. Bueno, el libro narra la historia precisamente de un niño que se ve enfrentado a la lectura en un momento en el que no quisiera hacerlo. Algo que nos ha pasado a todos. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido que afrontar lecturas que no nos gustaban, que no nos interesaban. Títulos que no nos llamaban la atención, autores que desconocíamos realidades o supuestas realidades que nos eran ajenas por completo. Entonces, la historia aborda eso. Es la historia que se produce a partir del encuentro de dos destinos, el de un libro y el de un niño. En el momento en que el niño no quiere y en el momento en que el libro lo busca. Y entonces, lo que se deriva de la historia es, digámoslo así, una problemática que se traslada al lector. El lector se ve en el espejo de esas realidades, del niño y del libro. Y, por supuesto, recurriendo a una especie de, digamos, de psicología inversa, el título surge de ese tipo de expresiones que usamos para que los niños no hagan cosas que finalmente terminan haciendo. No tires eso al suelo y él lo tira, no te subas ahí, él se sube, no entres allí y ya está adentro. Pero, no metas el dedo ahí y él lo mete, no le haces este libro, entonces, léelo, por favor, ese es el asunto. Y allí surge entonces el título del libro, la idea del título. Y, bueno, mira tú que así es y ha funcionado. Tan ha funcionado que es curioso que no solamente llama a los niños lectores, sino también a los no lectores. Al niño que no le gusta leer también le produce inquietud. Dice, bueno, pero ¿cómo así? Ese libro está perfecto para mí, no es para leerlo. Vamos a ver de qué se trata. Y lo leen, ¿sí? Maravilloso. Así pasa. ¿Y cuándo y dónde será el lanzamiento? Bueno, el lanzamiento es esta noche. Bueno, no sé el programa cuándo sale, pero cuando ustedes lo emiten. Es el jueves 8 de mayo a las 6 y 30 de la tarde en el Salón Álvaro Cepeda Zamudio. Vamos a estar allí presentando el libro, charlando con uno de los jurados del premio Julio Paredes, el escritor Julio Paredes, y con el periodista Norberto Vallejo. Vamos a charlar sobre, bueno, cosas relativas a la historia, a cómo surgió, a, bueno, a ese proceso de la escritura que ha significado este y otros libros de literatura infantil. Y por último, ¿cómo ha sido tu paso por la feria? ¿Has visto algún factor diferencial en especial con esta? Bueno, yo he visto una afluencia de gente importante, mucha gente. He visto también unos pabellones muy bien organizados. Hay muchísimas actividades simultáneas, pero muchísimas. Creo que la feria ha ido ganando en dinámica, muchísimo. Claro, hay unos pabellones nuevos que acogen mucha gente. El pabellón en particular, el pabellón infantil, es un pabellón muy hermoso, grandísimo, con una oferta tremenda, con espacios y actividades para los niños maravillosos. Y bueno, eso me tiene sorprendido, la gran afluencia y la gran acogida de la gente. Ojalá que eso sea, en realidad, un síntoma de que estamos leyendo más, de que estamos haciéndonos mejores, cualificando socialmente en nuestro país. Y bueno, si así es, una maravilla. Y bueno, un placer haberte tenido con nosotros hoy. A ti, muchísimas gracias. Complacido por estar con ustedes y bueno, agradeciendo la invitación. Y por supuesto, trasladándole la invitación a ustedes, también como estudiantes, como profesores. Es decir, como esos niños que siguen siendo los estudiantes universitarios, esos niños que siguen siendo los profesores. Una invitación a que, por favor, no lean este libro. No, mentiras, para que lo lean. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos en Tadeo TV.